Virginia La Parra, abogada y exfiscal contra la impunidad, encarcelada injustamente por denunciar a un juez por corrupción, recibió la medalla de orden de excelencia laboral en el marco del Día Internacional de la Mujer. Deseo dedicarle a todas aquellas mujeres que han dedicado su vida al cuidado de su familia, a la labor social, al desempeño profesional, al desarrollo académico, a la función pública, a la defensa de los derechos humanos de todos y todas las que han debido sufrir vejámenes y persecución por causa de sus principios, valores, ideales y por procurar un país, una Guatemala respetuosa de la democracia, la verdad, la justicia y el Estado de Derecho. En su discurso, la vicemandataria Karin Herrera indicó que la exfiscal fue perseguida por el sistema y que en la actualidad se tiene el ejemplo de las mujeres que han alzado la voz. Hablo desde una posición en la que rara vez se ha visto a una mujer. Ninguna debería de ser perseguida por hacer lo correcto. Ni nosotros nos deberíamos prestar para que sea perseguida por hacer lo correcto. Por defender los derechos políticos, los derechos de otras, los derechos a la educación, a la educación de calidad. La funcionaria destacó textualmente, entre más seamos las que alzamos la voz por otras, más seremos las que demos pasos al frente y podremos avanzar por una sociedad que sea más equitativa y justa. Avanzaremos todas, avanzaremos la mayoría y el país podrá salir del subdesarrollo. Diario de Centroamérica